El susto de la mañana ¿Cómo se encuentran ustedes? Gracias, primero que nada Por atender mi mensaje Tenía ganas de contar mi historia Excelente, vamos a oírla Con toda atención ¿De qué se trata? Sí, mire, esto me pasó hace como Más o menos como el 2014 Aquí en Estados Unidos Cuando yo viví en unos apartamentos Durante como unos Más o menos como unos Tres meses seguidos En las noches Por ejemplo Yo viví en unos apartamentos Viviendo en el piso de abajo Entonces una vez Me enfermé De gripa y todo eso Entonces Clarito sentí como Una presencia O algo Se había metido a mi cuarto Y se sentó como En la olla de la cama Entonces Esa vez Yo pensé que era un amigo Porque Compartíamos cuartos Él y yo Entonces yo pensé que era él Entonces ya como Pasó como una hora después Y él me dijo Le digo Pues no acabas de llegar Me dijo No, dice Yo vengo llegando Digo, no había llegado Todo ese rato Me dijo No, dice Yo vengo llegando A trabajar Digo, dos pies Sentó en mi cama Dice Yo no sé Dice Pero yo no fui Y yo vengo llegando Digo, bueno Ok Y yo no le puse Atención Bueno Pasó Después me moví Al segundo piso De los mismos apartamentos Entonces Para eso Pasó como unos Dos Como unos dos Tres años Después Entonces Llegó el momento En que Todas las madrugadas Empezó como Si fuera un sueño Pero después Como que Había una sombra Que se metía Que se metía Debajo De 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 la puerta De mi cuarto Sí Entonces Empecé Como Como si fuera Yo al principio Dije No, pues a lo mejor Es un sueño No No puse Mucha atención Pero Durante Tres meses seguidos Me pasaba lo mismo Entonces Una vez Yo puse mi teléfono A cargar Porque lo ponía Sobre Por el lado De mi cama Entonces No sé si ustedes Han notado Que a veces Cuando tienen La batería Llena Del teléfono Se refleja la luz Cuando está muy escudo El cuarto Algo así Se refleja la luz Hasta el pecho Sí Entonces Esa vez Yo estaba Pues No dormido Pero tampoco Estaba despierto Entonces estaba Como queriendo Agar el sueño Entonces De repente Vi que Como que Algo se A una sombra Se metió En mi cuarto Y después Se fue hacia el techo Y se plasmó Al lado de mi cama Y se hizo Como un tipo De Como un gato negro Con los ojos rojos Hacia el lado De mi cama Entonces Después de eso Yo no me podía mover No podía gritar No podía hacer nada Te quedaste paralizado Entonces Ajá Entonces Dije ¿Qué puedo hacer? Entonces Lo único que podía hacer Es dentro En mi mente Empecé a rezar Empecé a rezar Empecé a rezar Entonces Como que Cuando yo empezaba A rezar Como que Le brillaban más Los ojos En tipo Se le ponían rojos Y como que Me abría la boca Como que Me ve Como que Me quería succionar Algo Entonces Bueno Pasó Al otro día Yo me levanté Como si nada Pues dije Fue una Una pesadilla Tal vez Entonces Volvió a pasar La siguiente noche Otra vez Alrededor De las Dos Tres De la mañana Lo mismo Otra vez Pero Ahora Diferente Sentía que Después Alguien Se subía A mi cama Yo ya despierto Porque sentía En las mañanas Que subían A mi cama Y Sentía como Clarito Como cuando Ya ve que A veces Alguien Como cuando Camina en rodillas Sobre la cama Así sentía Y yo dije Y yo dije Entre Palabras Dije Ya me viste A molestar Otra vez Que es lo que Quieres Entonces Terminando Yo de hablar Eso Como que Me ató de las manos Y no me pude Mover No me pude Mover Le dije Que es lo que Quieres Déjame en paz Y le digo No sé Que trama No sé Que es lo que Estás buscando Conmigo No sé Quién eres Déjame en paz Entonces En ese momento Yo escuché A mi sobrina Correr por el pasillo Entonces Sentí como Que eso Se enfocó Hacia mi sobrina Que mi sobrina Tenía como Un alguien Más o menos Entonces Este Yo sentí Como que Como si hubiese Yo salido De mi cuerpo Y salía yo Al pasillo Y yo agarré A mi sobrina Y le dije No te preocupes Mija Yo te voy a cuidar Eso no te va a hacer Nada a ti Y yo le dije A lo que estaba Ahí Le dije Con ella No te metas Conmigo Con ella No te vas a meter Entonces En eso Yo nomás Vi que mi sobrina Se me quedó mirando Y hasta Puso casi Los ojos en blanco Sí Y ya después Pocos minutos Después Como que me desperté Y salí de mi cuarto Y me dijo Mi hermana Me dijo Oye Dice ¿A poco Vienes Siendo de tu cuarto? Le digo Sí ¿Por qué? Le digo La niña Dice La niña Me apuntaba A que el baño Y si yo vi Que algo se me echó Al baño Dice No Y si es que Se me paró En medio de la puerta Dice Y tú los ojos Se lo hicieron Como Como Grande Como que Espantada Dice Y no quería ni hablar Dice Como que estaba Traumada No sé Dice Y nada más Me apuntaba Con la mano Hacia el baño Y hacia el baño Y yo le dije ¿Pero qué? Dice ¿Qué hay? ¿Qué hay? Y nada más Apuntaba hacia el baño Sin decir una palabra Y yo pensé Que era todo Y yo no soy Y que no me digas Que otra vez Estamulado Dice Dile Otra vez Estamulada Me dice ¿Por qué? Y le digo No sé Si ha pasado Desde hace tiempo Y yo no sé Ya no sé qué hacer A veces Ya no quería yo Ni dormir A veces Yo sentía Ya en la madrugada Sentía como que A veces Sentía como que Me percibían O a veces En un sueño Sentía que yo Me perdiaba Acá con el mismo diablo Y le decía Que yo tenía miedo Que yo tenía miedo Y que Que yo estaba Completamente Cregado a Dios Y que yo tenía Mucha fe en Dios Digo Yo no sé Qué tramos Con la cena O qué intentas Hacer conmigo Y luego De este momento Que eso ya me estaba Preocupando Porque ya había Mucho Ya había pasado Primero en el apartamento De abajo Luego en el apartamento De arriba Entonces a veces Ya hasta miedo Me daba dormir A veces Dormía yo A veces hasta Nada más Dos, tres horas Por lo mismo Entonces yo Acostumbro a tener Siempre En mis cuartos A o en el partido Acostumbro a tener Una virgen de Guadalupe Un crucifijo Y cosas así Entonces llegó el momento Que mi hermana Me tuvo que poner Este como Santos alrededor Y crucifijos alrededor De todo El cuarto Y sobre mi cama Porque yo sentía Que eso ya no estaba Tanto detrás de mí Sino también Estaba detrás De mi sobrina Que ella tenía Como un año Ok Entonces eso Eso me ha pasado Eso me había pasado Durante tres meses Entonces ahorita Yo me moví Como a Me moví a una casa Entonces como que A veces Siento como que Eso me Me quiere volver A seguir O algo así Entonces No puedo decir Que sea mi conciencia Porque la verdad No he hecho nada malo No Dar Que yo debo una vida O algo así No lo contigo de esta manera Así que no sé por qué Incluso He tratado Investigar Y por qué Me ha pasado eso Pero pues hasta ahorita No he encontrado Ninguna Ninguna respuesta A eso Ahora Se está presentando Nuevamente Pero ya vives En otro domicilio Sí Exactamente Y siento Y a veces Presiento como que Como si eso Quisiera entrar aquí Pero hay algo Que no lo deja entrar Como una protección Que te está cuidando A ti Exactamente Exactamente Entonces Como le digo Mi hermana Me tuvo que comprar Esos santos Que había algo Que había algo que estaba pasando conmigo Y que había Había Como si andaba yo Cazando con unos muertos Y que algo Alguien Estaba haciendo algo Para mí Para mí O con la persona Con quien yo estaba Pero tú consideras Que podría haber Alguien interesado En hacerte daño A través Quizá de una brujería No directamente a mí Pero a la que era Mi novia Que la acuerda Mi esposa A ella supuestamente Le estaban haciendo Brujería Con tierra de panción Y hicieron una promesa A ella Más bien La persona Que me hizo El daño Prometió Su vida Pero eso ¿Cómo lo supiste? Me lo dijo La señora Que le dijo Que yo Entré a trabajar con ella Y me dijo Que yo andaba Cargando con eso Y me dijo Que lo que Ella y yo Con mi esposa Y yo Que no fue una coincidencia Fue el destino Y si eso Que estaba atacando a ti Porque sabía Que tú vas a ayudar A ella Por medio de mí Entonces Al poco tiempo Que mi esposa Y yo Porque vivíamos En el mismo apartamento En el mismo edificio Pero diferente piso Entonces Ella me dijo Que Que alguien había Este O como Puesto de Como de premio Subiría de ella Su alma Eso puede decir Entonces Que no Hasta que ella Falleciera O muriera Por ciertas razones Entonces No Eso no se iba a quitar Entonces Esa persona Juro que Que mi esposa Iba a morir Y al morir Ella iba a quedar Su alma Como Al diablo Se puede decir Entonces Por medio de eso A mi me dijo Dice Es que Dice Tú Dice Como tú vas a ayudar A tu esposa Tú le estás ayudando Por medio de mí Dice Eso te está atacando a ti Entonces Cuando yo Me junté con mi esposa Llegó un momento En que yo tenía ganas De irme A como suicidar De salir de mi De mi casa Y aventarme A un carro Aventarme A un puente Eso sí Así se me sentió De repente Entonces Tendí tanta Inesperación Que yo le hablé Al señor Dice ¿Qué? Digo Por favor Ayúdame Porque me está pasando algo Que tengo ganas de matarme Tengo ganas de alentarme En un carro Dice Si no me ayudas Voy a terminar matando Y me dijo Por favor Si me afueras en tu cuarto Quédate donde estás Ahorita yo te voy a Yo te voy a hacer un gato Y por favor No te muevas Y te vuelvo a llamar Un hace un minuto Me dijo Yo sé lo que tienes Y lo que tienes Está ahí contigo Dice Y esa no solamente Quiere la vida de tu esposa Quiere la vida tuya También porque tú Estás viviendo De ella Entonces llegó Un momento Que ella me dijo ¿Sabes qué? Dice Yo te voy a hacer Un rezo ahorita Y no te preocupes Mamá No salgas de tu casa Porque tú sales De tu casa Puedes perder tu vida Y puede perder la esposa La vida de tu esposa Dice Sí que no salga Entonces lo que hice Yo me cerré en mi cuarto No salí de mi cuarto Para nada Hasta que ella me llamó Cuando sentiste Esa necesidad De acabar con tu vida ¿Fue un pensamiento Que te llegó? ¿O escuchaste alguna voz? Yo soy de las personas Que yo no Yo no creo en el suicidio Ni pienso en el suicidio En nada Pero en ese momento Fue algo interno Como que Algo me estaba Queriendo obligar A salir de mi cuarto E ir a matarme ¿Quién me entiende? Como que mi cuerpo Quería hacer una cosa Pero mi mente Estaba pensando en otra Como que no lo haga Sí, sí Se le llama Pensamientos implantados Exacto Entonces eso fue Lo que me dijo Oye amigo ¿Sabes qué? Ya tú lo que tienes Porque si sales Te vas a terminar matando Entonces Y yo sabía Que lo que yo necesitaba No era ayuda De palabras Era como una ayuda De ayuda espiritual Sí Porque yo creo Yo creo Yo creo en los muertos Creo Creo en lo bueno Creo en lo malo Creo en lo fantasma Creo en todo Porque yo soy de Veracruz Original de Veracruz Y ahí se vive Se vive todo eso La crujería Y todo eso ¿Me entiendes? Sí Entonces yo vengo De todo eso Entonces Estoy pensando Que tal vez Tanto los buenos Están como queriendo Atacar mi fe O algo así Exacto ¿Hace cuánto tiempo De todo esto? Eso Fue en el 2013 Como para el 2014 Y actualmente Perdón ¿Actualmente Sigue Esto? A veces A veces siento Como que Sí Como que se quiere Meter otra vez A mi sueño Porque aquí empezó Como que quiere Tener ¿Cómo le puedo decir? Un lado Donde meterse Ajá Sí ¿Me entiendes? Como una entrada Sí Sí, sí Está buscando Un punto vulnerable Exactamente Entonces había un momento Que yo estaba Como Como decaído Y con depresión Y Estresado Entonces yo pienso Que estaba buscando Este lado Entonces Cuando yo siento esto Lo que hago Es como despierto Empiezo a orar O cosas así Para que eso Se me vaya De la mente Y no No lo estoy pensando Claro Porque a veces siento Como que Esta presencia Quiere volver A atacarme Sí, sí Y si tú dejas Que tome el control Dominando tus pensamientos Entonces Todo puede cambiar Amigo Porque te dejas Influenciar Lo bueno es que Tienes un carácter fuerte Y has luchado En contra de esto Sabes que no es fácil Pero Lo has logrado Amigo Fíjate Yo te voy a recomendar Que cuando te duermas Procures dejar No sé si conoces Unas pequeñas lucecitas Que le llaman Luz de noche Que le ponen A veces A los bebés Ah, sí, sí Es un foquito Que se pone En la pared Ajá Pero fíjate Eso Siento Le he intentado Eso Pero la verdad Me gusta dormir Con luz Y me gusta la oscuridad Ok Y siento que también Eso Todo eso Está como que Atrayendo También cosas ¿Te entiendes? Sí, sí Te entiendes Entonces Y también Y como me gusta También Lo paranormal Sí No es que lo practique No es de que Nada de eso Pero me gusta lo paranormal Y me gusta invertir las cosas De lo paranormal Pero no es de que yo haga Que esté invocando cosas O sea, no Yo no me meto con Con las personas Los impuntos No, yo los llevo Que descansen En paz No estoy buscando nada Ni eso Nada de eso Pero a veces No sé por qué Tal vez por Por el afán De que quiero saber más Y más Y más Entonces está Como que se está metiendo Más en mí Yo creo Bueno, pues es probable ¿Qué piensas hacer? La verdad No, no lo sé Porque hasta ahorita He estado tranquilo Después de esos años He estado tranquilo Y ahorita Así debe seguir Incluso duermo Hasta con un perro Me siento más tranquilo Porque mi perro Durma aquí En la entrada De la puerta Entonces Y yo Sé que los perros Son Pueden ver cosas Que uno no ve Y en cualquier movimiento Empieza a lavar O cosas Entonces yo Siempre duermo Con mi perro Aquí en la entrada De mi cuarto Entonces Por ese lado Me siento más tranquilo Porque aunque yo Escuche ruidos O cosas aquí Mientras el perro No se sienta molesto Ni inquieto Ni nada Yo sé que nada mal no hay Muy bien Pues mi querido Miguel Ahora nada más Encomienda tu sueño Tu descanso Pídele que te quite Todo esto amigo Te agradecemos mucho Que nos hayas regalado Este tiempo Y nos hayas compartido Estas vivencias Que tienes Muy amables Gracias a ustedes Y gracias por Indicar un poco De su tiempo Y ya Jódámelo Porque ya le contaron Claro amigo Con gusto Con gusto amigo Hasta luego Hasta luego El susto de la mañana Hola 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 Mi nombre es Ana Yo vivo en la Ciudad de México Soy fan de ustedes Desde que estaba Hola Monsa Desde que se descanse Yo desde muy pequeña Este siempre he sido Como una persona Que Que percibe las cosas O que le pasan Muchas cosas Y bueno Tengo muchas historias Pero es la primera vez Que me animo A contarles una Esto me pasó Ya tiene muchísimo tiempo Muchos años Y yo iba en la universidad En ese entonces Yo trabajaba Y también estudiaba Yo Vivo cerca de Metro Panteones Bueno Para los que no conocen Por ahí En Metro Panteones Se llama así Porque hay varios panteones Entonces Mi regreso pues ya era En la noche Y recuerdo muy bien Que era Me parece Treinta de octubre O primero de noviembre Recuerdo que En esa ocasión Iba Temprano A mi casa Estoy hablando Aproximadamente Entre nueve y diez De la noche Al llegar A Lo que es En Metro Panteones Este Veo el reloj Veo que son las diez Diez de la noche Diez quince Más o menos Y Pues Salgo Tengo que pasar Todos los panteones Para llegar a mi domicilio Paso todos En ese momento Bueno En ese tiempo pues No había Lámparas Blancas Entonces Era luz amarilla Y pues se veía un poco Oeste Oscuro Casi para llegar Al último panteón Dije Voy a ver Mi celular Antes de agarrarlo Bajo la vista No pasaron Ni dos segundos En lo que vuelvo A levantar la vista Y veo Que se va acercándome Una persona Este Muy 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 Delgada Este Como con un costal De ropa No sé Y Me entra Como Algo Una sensación rara Y veo Que se va acercando A mi Dije Falta que me vayan a saltar O algo así Entonces yo traté Como de De querer esquivar A la persona Pero como es una avenida No hay calles Donde puedas doblar O así Este Pues Total que dije Bueno Voy a tratar de esquivar A la persona Y en eso Me agarra Me agarra Del brazo Me acuerdo que me agarra Del brazo Y me dice Este Oye manita Que hora tienes Y yo En ese momento Como que No sabía Ni que hacer Dije Pues que Que le digo Entonces me acuerdo De que yo había visto Cuando salí del metro Había visto la hora Entonces le digo Son 10.15 Y me dice Este ¿Crees que Siga abierto El metro? Y yo le digo Sí Sí Todavía está abierto Y me dice Muchas gracias Manita Este Y me vuelve a dar Otra vez las gracias Y entonces En ese momento Pues ya Dije Bueno pues ya No sé Cómo Reacciono Y digo Pero por qué Me está preguntando Si el metro Está abierto Si el metro Lo cierran Hasta las 12 Este Di como unos 5 pasos No les miento O sea No pasó ni un minuto Que iba caminando Y dije Ay no Qué raro Entonces Volteo Y cuando volteo No veo Absolutamente A nadie Literalmente La calle Estaba vacía Entonces cuando yo Yo veo eso Y digo Pues no Qué onda Qué está pasando Siento como un escarofrío Me recorre Todo mi cuerpo Todo, todo, todo Mi cuerpo Mi cabeza Se empieza a hormiguear Y yo traía mochila En la mochila No traía Pues nada Ni pesaba Y dije No pues yo Yo mejor Me voy a echar a correr ¿No? Y porque me dio miedo Entonces Yo agarré Y quise Como que Caminar rápido Y Sentí como algo Muy, muy, muy Pesado En mi espalda Pero así como Si alguien se me hubiera Montado en la espalda Y Sentía como que Caminaba O sea Yo quería caminar rápido Y sentía que Que iba muy, muy, muy Lento Yo sentía una Desesperación Tremenda Porque no podía llegar O sea No podía finalizar Ese último panteón No sé O sea Ya en el último panteón Ahí si puedes cruzar La calle Y ya en cuanto Pues Como pude llegar A mi casa Y Mi mamá me dijo Como que No pues Que te pasa Estás muy pálida Todo Ya le Le platiqué Todo el asunto Este Mi estómago Me dolía mucho Le dije Me duelen mucho Los hombros Yo no puedo No puedo Como que Sentir como Esa ligerez ¿No? Y me dijo Bueno Te voy a limpiar Con un huevo En cuanto me limpió Con un huevo Yo sentí como que Algo me quitó De encima Este Y ya me Pues ya me Me tranquilicé Todo Y fue Fue muy Raro Gina y Nacho Porque Pues mi mamá Dice que puede ser Algún espíritu O algo Que andaba por ahí Nunca voy a olvidar Eso la verdad Este No le encuentro Una explicación A lo que me pasó Pero la verdad Es que yo creo Que no tenía Que voltear O algo así Digo De repente Me quedé pensando De lo del metro Que pues iban a ser Era muy temprano Todavía Y fue por eso Que volteé ¿No? Pero a lo mejor Si no hubiera volteado Pues no hubiera pasado eso Lamentablemente volteé Me di cuenta Me di cuenta Que no había nadie En absoluto Y me acuerdo Muy bien Porque Si no Recuerdo mal Era entre Treinta De octubre O primero De noviembre Entonces pues Espero que les haya gustado El relato Es muy breve Es muy chiquito Pero Pues de recordarlo Dan escalofríos también Y les mando pues Un saludo a todos A todos los peludo maníacos Y bueno Este Ojalá En alguna otra ocasión Les pueda mandar Otra historia Tengo muchas historias Que me han pasado Y pues ojalá Que les haya gustado Este relato Espero que sigan Muchos años Más al aire Y Pues que Dios los bendiga a todos Y gracias Igualmente a ti Ana Que bueno que nos platicas Este tipo de experiencia Que ya se queda Aquí como un testimonio Una energía Que se adhirió A tu cuerpo Y que sentiste claramente Cuando te lo quitaron ¿No? Ese gran peso El susto de la mañana Y ahora Nos vamos hasta Cancún Donde ya se encuentra Karen ¿Cómo estás? Hola Tiene y Nacho Muy bien Muchas gracias ¿Y ustedes? También aquí Listos con cada uno De los relatos Y experiencias Que nos cuentan Sí pues bueno Hace ocho días Llamé Para platicar Una historia Que había sucedido Con un familiar Muy querido Hace dieciocho años Bueno Pues yo estaba Muy joven Era una de mis Primeras experiencias Laborales En un outsourcing Y bueno En esa empresa Se administraban El personal De otras Otras empresas Muy importantes Entonces Cuando yo ingresé Me asignaron Una cuenta Muy chiquita Por la cantidad De personas Que yo iba a tener Administrativamente A mi cargo Eran alrededor De diez personas Y el compañero Que se sentaba En mi oficina En la misma oficina Que yo estaba Él tenía La cuenta De una empresa Muy importante Que aproximadamente Era una plantilla De quinientas personas Entonces pues Ese tipo de cuentas Se la daban A pues compañeras O compañeros Que ya tenían Mayor experiencia Laboral Y que pues Tenían mucho Conocimiento Acerca de lo que Se hacía En la empresa Entonces Yo a mi compañero Siempre le insistía Que me enseñara Un poco más Porque pues yo Quería adquirir Más experiencia Laboral Y siempre me decía Sé paciente Vamos Con el tiempo Aprendiendo cosas nuevas No te desesperes Entonces yo me acuerdo Que de manera Muy insistente Yo siempre le decía A mi compañero Se llamaba Heriberto En paz descanse Que me enseñara Por favor A hacer Lo que él hacía Porque yo quería Pues estar más empapada De cómo Cómo se manejaba O cómo se podía tener El control administrativo De pues Ese número De personas Entonces Un viernes Él Me dice Karen ¿Puedes venir tantito A acercarte a mi lugar? Le dije Sí Yo pensé Que quería Que le ayudara En algo Y me dice Te voy a enseñar Algunas cosas De la cuenta De la cuenta Que estoy manejando Para ahora Que me vaya Pues tú estés Empapada De toda la información Entonces me llené De alegría Pero a la vez Me pregunté Bueno pues ¿A dónde va a ir? Él viajaba mucho Por el trabajo Pero también pensé Bueno igual Y pidió su periodo Vacacional Pero yo a él No le pregunté En ese momento A dónde iba a ir O por qué razón Él había decidido Ya enseñarme Un poco De lo que él hacía Eso fue un viernes Por lo que me platican Mis compañeros Mis compañeras de trabajo Él se quedó Hasta las dos O tres de la mañana Ahí en la oficina Cuentan que Conforme fue Pasando El horario laboral Y que se empezaron A ir muchos A su casa Él se le ve Un semblante Muy triste Entonces Me hablan El domingo Por la tarde Una compañera de trabajo Y me dice Karen Siento darte Una mala noticia Pero Heriberto El día De ayer Sábado En la mañana Falleció Lo encontraron Muerto En un accidente Por un accidente Automovilístico Entonces Para mí Eso fue muy impactante Por lo que me había dicho El día viernes Me quedé Fría Por Por recibir Una noticia Así Sobre todo Porque era con el compañero Que más Que más convivía Y bueno Pues después de eso Ya fuimos A su velorio A los rosarios Y el día A los pocos días Pues regresamos A normal A trabajar todos En la oficina Yo me quedé Solita En la oficina Donde Donde los dos Trabajamos Tu lugar Estaba vacío Y Casualmente Se empezó a sentir Mucho Mucho frío En esa oficina Teníamos Este Bueno yo tenía que llevar Chamarra Y guantes Porque Se sentía Un ambiente Muy muy frío En la oficina No teníamos aires Acondicionados No era temporada Invernal No habría un motivo En específico Para que se sintiera Tanto frío En la oficina De hecho Los compañeros Cuando iban A ver algún asunto Conmigo Se ponían un suéter O algo abrigador Porque se sentía Mucho frío ahí Un día Cuando yo iba Llegando A la oficina Yo llegaba Muy temprano Porque casualmente Cuando él fallece Pues ya me dejan A mí Esa cuenta Que él manejaba Entonces Yo ya tenía Dos cuentas Y era mucho trabajo Entonces Yo llegaba Muy temprano A la oficina Generalmente Era la primera Que llegaba Entonces Esta empresa Tenía Un estacionamiento Muy 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 pequeño Pero que habíamos Pues las pocas personas Que trabajábamos en él Y el dueño De la empresa También siempre Llegaba mucho Muy temprano Entonces Casi generalmente O él llegaba Primero O yo llegaba Primero que él Entonces Cuando un trabajador Llegaba A la empresa Él con el control remoto Nos abría desde su oficina Las puertas Para que no nos bajáramos Y abriéramos Manualmente El portón Ese día Yo voy llegando A la oficina Y se abren Las dos puertas Que eran A control remoto Solitas Y dije Ahí ya está El dueño Ya llegó Me hizo favor De abrirme el portón Sí Llego Estaciono Y Me voy a mi oficina Y Después Dejo mis cosas Después voy a oficina Del dueño Para darle las gracias Y los buenos días Por haberme abierto La puerta No había nadie Era yo la primera Que había llegado Empiezo a marcarle A todos mis compañeros Por teléfono Y apenas iban En camino Al trabajo Entonces Este Pues Yo quería salir Corriendo Pero Pues me aguanté Las ganas Me quedé ahí Iniciando mi jornada Laboral Puse música Y bueno Como que se me fue pasando Esta Esta Mala experiencia Otra vez Iba a ir a una auditoría Al siguiente día Los dos A ese Al otro día O a los dos días No recuerdo bien Íbamos a tener auditoría Por parte de una empresa Entonces Nos quedamos La contadora y yo Muy noche Eran como las Once de la noche Afinar todos los detalles Para la auditoría Del siguiente día Y estábamos En la parte de abajo Esperando que nuestro jefe Llegara nada más Para que Nos hiciera una última revisión De nuestro trabajo Y en la recepción Estaba O sea En el conmutador Y vimos Como Se prende El foco En el conmutador Del teléfono Que tenía mi compañero En su escritorio Entonces Me dijo Karen Está prendido El El teléfono De Heriberto ¿Tú utilizaste tu teléfono Para hacer alguna llamada? Y le dije No Todas las llamadas Que yo hago Las hago desde mi lugar Y me dice ¿Sabes qué cara es? Dice Pide auxilio Porque Pues a mí la verdad Si me da mucho miedo Entonces Subo Verifico Y el teléfono Está colgado Le digo a mi compañera De trabajo Oye Todo bien Las dos líneas Están Colgadas Sin funcionamiento Y cuando yo bajo Me dice Se acaba de apagar Este El foco Del Del conmutador Nos hacen auditoría A los pocos días Me ofrecen otra oportunidad laboral Yo renuncio A esa A esa empresa Y bueno Al parecer Mis compañeros siguieron Viviendo ese tipo de experiencias Este Con Con el compañero fallecido Él era una persona Que amaba mucho su trabajo Era una persona muy dedicada Entonces De cierta manera Yo pienso Que él nunca quiso Como que abandonar Ese 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 espacio Y bueno Pues claro Que lo sobrenatural Nos causaba temor Sin embargo Como que Ya después Los compañeros Empezaron a convivir O a comprender un poco Que él era parte O su presencia No No se quería ir Y era parte De Del movimiento Normal De De la empresa ¿No? Pero Bueno Este fue mi relato La verdad Es que Si 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 sentimos mucho Todos Fallecimiento De él Porque era una persona Joven Fue un fallecimiento Muy dramático Muy repentino Pero lo que se me va a quedar Grabado Independientemente De las experiencias Que empezaron a suceder En esa oficina Fue el que Pues Él ya Como si Presintiera Que Que ya no iba a estar Ese viernes Me dijo Que ahora Si Me iba a enseñar Todo lo relacionado Al manejo De esa De esa cuenta Antes de que Él se Se fuera Pero yo nunca Imaginé La magnitud De las palabras O la O lo que me estaba diciendo Yo pensé Que si iba a ir de vacaciones Si iba a ir de viaje Pero jamás Yo pensé Que fuera A morir Te quiso apoyar Un relato Si Que eriza la piel De solo imaginarte Estar en ese lugar Él se quedó En este lugar Que tanto amaba Su trabajo Se formó En una psicohuella Y nosotros Karen Te agradecemos Que lo hayas compartido Aquí Entre amigos Claro que si Muchísimas gracias Saludos al auditorio Y a ustedes dos Gracias Karen Hasta luego Hasta luego El susto De la mañana Gerardo Y nos quieres contar Un relato Si A ver Queremos escuchar Lo que nos vas a contar Pues si mira Gina O sea yo tengo Varias historias Ahorita me encuentro En Kansas City Missouri Soy original De Tultepec México Si señor Perfecto Saludos a Tultepec Si Y Mucho tiempo Trabajé En la policía Y estuve ahí En Tultitlán O sea Estuve En un servicio Que ahora Al parecer Es un fraccionamiento Si Y Está por Villas de San José Ahí Estábamos en un terreno Valdío Si Pero O sea no No ingresaba Ninguna persona O sea el terreno Estaba acercado Si Ahí este Estábamos en diferentes áreas Y en un área Que le nombrábamos El área 5 Ahí estábamos Concentrados Varios Este Varios guardias Con perros De Entrenados Para atacar Ah Vaya Si Ajá Sí Escuchar esta voz Sí Les hablaban Por su Sus nombres O sea uno de ellos Este Se llamaba Apolo Ese al que más Le nombraban a él O sea le hablaban Por su nombre Pero era una voz Este larga No No era de una persona Normal O sea le Le nombraban por su nombre Apolo Pero Alargado O sea Apolo Sí Pero Alargado O sea Les decían Apolo Pero Por cosas De mujer Sí Ajá ¿El perro reaccionaba? Sí O sea los perros Se alebre estaban Ajá Y nosotros O sea A principio Pensábamos que era O sea alguien Que se había metido A esa área Pero pues no No había nadie ¿Esto era constante? Pues sí Pasaba De repente En diferentes ocasiones Nos pasó ahí O sea Este terreno Estaba Como Custodiado Por diferentes Guardias Y había otra sección Que era La área 4 O sea Y de por ese De por ese rumbo Venía la La voz Que se escuchaba O sea Anteriormente Eran unas caballerizas O sea porque Esto era un club De polo Jugaban Hace años Jugaban polo Ahí Ok Con los caballos Ajá Y ahí es donde Guardaban los Caballos Y más o menos De ese rumbo Se escuchaba Esta voz ¿No sentaron Si falleció Alguna chica Por ahí Mira Gina Lo que pasa Es que En esa área Pues me imagino Que era como Una hacienda Anteriormente Era un lugar Muy muy Antiguo Y este De lo que es La avenida Donde estaba La base La base De policía O sea Hacia el área 5 Más o menos Eran unos 100 metros De distancia Y para llegar A la base O sea La área De la avenida Pasabas por Un camino Pues en ese tiempo Se veía un poco Tenebroso Porque pues Eran puras veredas O sea Allí estaba lleno De árboles Y era una hacienda Vieja O sea No sé En realidad Cuánto tiempo Tenía Pero hasta donde Yo sé O sea Se dedicaban A jugar con caballos O sea Era un club De polo Y había una casa Club también Sí Sí Ok Y entonces Todos los compañeros Platicaban Este tipo de experiencia Y llegaban a la conclusión De que No era alguien físico Que estaba ahí Sí No No era alguien físico Porque pues De hecho Nos pasaron Diferentes cosas Y Y en una arena También O sea A mí me tocó Ahí O sea Como nos turnábamos Para dormir un rato En una ocasión En la En la Lo que le llamamos La casa Club Sí Ya casi Cuando iban a empezar A construir Mandaron mucho Mucho material De construcción Y A mí me tocó Dos horas de descanso Que nos dieron Y nos dormimos Y a mí se me subió Ahí lo que es El muerto O sea Ahí experimenté Esa subida Del muerto Que anteriormente Ya había experimentado Muchas veces Pero en otros lugares Pero ahí O sea Pasaban cosas Así O sea De hecho Compañeros Eran más antiguos O sea De hecho En una ocasión Me contaron Que también Se veía una mujer Ahí en esa En esa área O sea En lo que era La casa Club Pero pues a mí No me tocó Mirarlo O sea Lo único Que me tocó Es este Es la subida Del muerto Y cuando nos mandaron En esa noche Con otro compañero Ahí a descansar Porque Nos tocaba Descanso Nos relevaron Para descansar Un rato Nos llevamos A un perro De ataque Y lo amarramos Frente de la De la entrada De la puerta Principal Sí Y estábamos En ese momento A punto de dormir Ya nos estábamos Quedando dormidos Cuando se escuchó Que la manija De la puerta Se quería abrir Y pues nosotros Lo que pensamos Es que O sea Alguien quería Ingresar A ese lugar Sí Entonces Sí Le dije a mi compañero ¿Sabes qué? Alguien quiere entrar Pero así Bajita la voz ¿Verdad? Y el perro Pues el perro Era raro De que el perro No me ladrara O sea El perro estaba Como llorando Ok O sea No ladraba Sino lloraba Sí Como que lloraba Y hasta le dije Oye Pero el perro No está No está ladrando Y había otra salida Por la parte de atrás Y dice Vamos a salir Vamos a salir Pero por atrás Tú sales por un lado Y yo salgo por el otro Hace cuenta Que le dimos la vuelta A la casa Y pues no Nos encontramos En donde En lugares Donde teníamos Amarrado al perro Y pues el perro Estaba como echado Pero como Espantado Como llorando Y pues con el compañero Dicimos No hay nada Y en ese momento Pues nos volvimos A meter dentro De la casa Y otra vez Nos quedamos Nos empezamos A quedar dormidos De nuevo Y de nuevo Pasó lo mismo Y salimos Con O sea Más rápido O sea Pensando Que alguien Nos quería Jugar una broma O alguien En realidad Quería Ingresar Y pues Dimos la vuelta A la casa Anduvimos buscando Con lámpara Sacamos al perro Y pues no No hay hasta nadie Fíjate que Ya después Sí Después de eso ¿Qué? Sí Después de eso Gina O sea Yo le dije A mi compañero Mira ¿Sabes qué? O sea Yo creo que Más bien Nos están asustando Y en realidad No es ninguna Persona física Le digo ¿Sabes qué? Yo Pues pase lo que pase Yo me voy a dormir Y yo no voy a despertar O sea Yo no me voy a volver A levantar Ajá Estábamos acostados En el piso Porque había una alfombra Y Digo ¿Sabes qué? Yo no Yo no me voy a levantar Me volteé boca abajo Y le dije Yo Lo que pase No No quiero saber nada O sea Porque eso no Ahora sí que no es algo normal ¿Verdad? No Ajá Y este Se escuchó otra vez eso Y ya no hicimos por salir Sino que nos quedamos dormidos Y fue ahí Cuando yo experimenté Eso de la subida Del Del muerto Yo Estaba Más bien No estaba muy dormido Apenas me estaba empezando A quedar dormido Cuando empecé a sentir Eso de que cuando se le sube A uno el muerto Y ya no pude moverme Y yo le hablaba al compañero Y pues no No me contestaba No me contestaba nada Entonces este Pues así pasó un rato Hasta que por fin Yo pude moverme Pero yo lo hacía Arrestando en la mente O sea Empecé a arrestar Y fue como Yo me logré Ese peso que yo sentía Y cuando yo me enderecé Yo ya Ahí sí es donde Yo pierdo la noción Si en verdad Lo miré O estaba yo Si estaba despierto O estaba dormido Pero yo recuerdo Una persona Que se levanta De mí Y camina O sea Se dirige Hacia la puerta Yo no No me di cuenta Si caminaba O de qué manera Se trasladó A ese lugar Pero se fue Hacia la puerta Y actividad O sea Ya no No supe Si en realidad Lo soñé O lo viví Ok Pero fíjate Es una situación difícil Porque ustedes En su trabajo Están acostumbrados A Proteger Ese lugar Pero de los vivos No de los muertos Sí Y mira En esa ocasión Yo Le platicé A algunos de los compañeros Que era En esa ocasión Con el jefe de turno De ahí De esa área O sea De mi grupo Y él me platicó O sea De esa persona O que Él sí Conoció Al dueño De ese lugar Y yo le Yo le comenté Porque yo En esa ocasión Yo miré Que era una persona Gordita Alta Güero Y yo le platicé O sea Yo sin haberlo conocido Al señor Él me dijo Que efectivamente O sea Sí era esa persona O sea Que yo nunca Nunca lo conocí Sí O sea Se encajaba La descripción Sí Perfecto Por eso Él sí lo ubicó Sí Disculpa Es que estoy en el trabajo Y como que Si se corta un poco O sea Tuve que venir aquí En el baño Y es de donde estoy yo Marcando Hablando ahorita Ah Bien Oye Una Sí Experiencia Que aún recuerdas Aunque ya han pasado años Pero Qué bueno Que te animaste Y la compartiste aquí Sí De hecho Tengo más historias O sea Me gustaría Irlas contando Poco a poco Y en otra ocasión Platicaría otra cosa O sea De hecho Yo tengo muchas historias Que contarles también Gerardo Entonces aquí Ya anoté en tu tarjeta Para comunicarnos En otra ocasión Claro que sí Gina Este también Nada más quería Mandar un saludo Si me lo permiten Por favor Por supuesto Sí Sí Quería mandarle Un saludo A la familia Callejas Urbana Allá en Tulpepe A mi mamá Y este Igual a mi esposa Sí Adriana Santos Garza Que se encuentra aquí también En el estado de Missouri Ya tenemos un ratito Por acá Y pues sí Gina O sea Un saludo también Para ustedes Gracias Y nos seguiremos Escuchando En otra ocasión Si es posible Para que me vuelvan a matar Claro Y yo les seguiré contando Otras historias Claro que sí Nos vamos a volver A reportar contigo Que tengas Excelente trabajo Porque estás todavía En la jornada laboral Y vamos a seguir Escuchando relatos Claro que sí Gina Muchas gracias Un saludo Para Nachita Y para ti Gracias amigo El susto de la mañana Quiero contar Mi relato Yo he sentido Siempre Como que yo tengo Un don Sí Para Diferentes cosas Porque yo veo Yo veo muchas cosas Te platico Les platico a todo Nuestro Gente que nos está oyendo Que Hace algunos años Aproximadamente En el 2015 Este Yo estoy En mi cama Era Medianoche Y comienzo Como a entrar A Otra dimensión Yo veo Mi cuerpo Que está postrado En la cama Te desprendes Sí Veo mi cuerpo Postrado En la cama Entonces Veo Mi casa Alrededor De Mi casa Estaba Llena De fuego Blanco Alrededor En el perímetro Estaba de fuego Blanco Yo veía Mi cuerpo Pero Estaba Flotando Yo estaba Flotando Entonces En la sala Bajo a la sala Y veo a mi abuelita Mi abuelita Ya tiene En el 2012 Falleció Y esto fue En el 2015 Cuando yo La encuentro En ese trance Que entré Y me dice Oye mijo Vine Solamente A decirte Que me ayudes A buscar unos papeles Trae unas bolsas Dentro de estas bolsas Yo dejé unos papeles De unas escrituras De una casa Y no quiero Que las encuentre Nadie más Quiero que me ayudes A buscarlas Yo le dije Si abuelita Claro Este A ver Préstame las Las bolsas No les miento Trae unas bolsas Negras Y estuvimos Platicando Toda la madrugada Parte de la mañana Y Y no No encontramos Esos papeles Que ella estaba pidiendo Entonces Yo Le digo No Sabes que Tita Ya 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 me Quiero dormir No las encontramos Dijo No Si Este Vamos a A seguirlas buscando Este Otra vez vengo Dije Si Todavía me acuerdo Que ella me llevó A mi cama Me arropó Y me cobijó Y me dijo Si mijo Luego vengo Dijo Pero mañana Mañana Ahorita que amanezca Llámale A tu tío Y dile Que también me ayude A buscarlas Bueno Despierto Y lo primero que hago Fue llamarle a mi tío Y le digo Oye Mi abuelita anda buscando Unos papeles Unas escrituras De unos terrenos Que tiene Me dice que están En una bolsa negra Le digo ¿No te quedaste Con una bolsa negra De ella? Y lo dice Mi tío ¿Cómo te va a ir A visitar mamá Si yo quiero Que me visite a mí? ¿Cómo puede ser posible Que te haya visto? Dije Bueno Me vio Y me pidió Que buscáramos Esas escrituras Dijo No No puede ser posible No creo No creo Dice Yo ya revisé Cuando murió mamá Todas sus pertenencias Y no encontré nada Digo No Busca Busca en una bolsa negra Este Corte B Corto Con mi tío Y a los 10 minutos Me marca mi tío Y me dice ¿Sabes qué? Encontré Encontré Las escrituras De los terrenos De mamá Y si como me dijiste Estaban en una bolsa negra Increíble Qué bárbaro Sí Oye pero entonces Ya después de esto Ya no se te apareció Tu abuelita O sea ya la habían encontrado Que era el pendiente Que ella tenía Ajá Y mira su hijo Y dijo Ay cómo no se me aparece A mí Mi mamá Qué interesante No Qué interesante Pero sabes algo también Muy muy Extraordinario Gina Que la abuelita Buscó contactar Al nieto Seguramente Ese nieto Era el consentido Era el que más quería El que más amaba Y el nieto también quería A la abuelita Y también Escoge aquella persona Que puede ser el canal Que puede recibir la información Y que puede actuar serenamente Sí Muchas veces no se les aparece Al La familia directa Por ejemplo en este caso Al hijo Ajá Porque quizá No hubiera entendido O no tenía la percepción No era O desencadena otras cosas Exacto Desencadena otras cosas Como decíamos En Emisiones anteriores ¿No? Les vuelve a abrir la herida Y Bueno Para qué te digo Pero en este caso El nieto Sí Que recibió la visita La abuelita Recibió el mensaje Y él también cumplió Con lo que le comentó En el sueño Vamos En el sueño O en esta experiencia De desprendimiento astral Le creyó Ajá Le creyó Y le habló al tío Como si Oye es que me vino a ver Mi tita Mi abuelita Y me pidió esto Porque cualquier otra persona Dice Ah fue un sueño Van a decir que estoy loco ¿No? Ajá Pero no Él le creyó Porque sabía que no había Algo Normal Era algo Extraordinario Y además Fíjate Que él dice Que se desprendió de su cama Él se veía acostado Y veía en su casa Así como Dijo Como lumbre blanca Algo así ¿No? Comentó Como fuego blanco Algo así Era energía Eso que estabas viendo tú Era energía Qué impresionante relato Muy bueno Breve Preciso Y conciso Exacto Nacho Impresionante Y ya la abuelita Seguramente Puro continuar Ese camino A otro plano De trascendencia El susto De la mañana Buenas noches Era de los primeros cuerpos Era de los primeros cuerpos Que ella recibía En ese lugar Entonces Ella me comentaba Que la cara del difunto Tenía un ritus horrible Como de tristeza Como de coraje Como de dolor Entonces La niña me llegaba Casi siempre A la casa Todos los días Con dolor Sobre el Arriba de los De los hombros Entonces Una de sus profesoras Como ella estaba Practicando Le dijo Que le pidiera Permiso A los cuerpos Para poderlos maniobrar Porque llegaban A mi casa Bastante Como triste Porque no podía Quitarles a veces La rigidez cadavérica Entonces Cuando son Difuntos Por homicidio Las prendas De los Difuntos Según lo que ella me cuenta Deben de De quitárselas Y permanecer intactas Ya que muchas veces Pues son Utilizadas como evidencia Entonces Este Ella Estuvo como muy Como Como muy triste Como Como muy desanimada Porque Incluso Llegó a romperles Huesos A los A los difuntos Porque no podía Quitarle La rigidez cadavérica Entonces Una de sus profesoras Le dio un tip Y le dijo Que le pidiera Permiso A los Difuntos A los cuerpos Para que Pudiera Maniobrar Su cuerpo Entonces Ella comenzó A hablarles Bajito Le pidió Permiso Y le dijo Que Pues le empezó A hablar Ella me cuenta Que le empezó A decir Mira ya está Tu familia Aquí afuera Ya te vas a ir Ayúdame Para que esto Sea rápido Y me cuenta Mi hija Que el cuerpo Se soltó La rigidez cadavérica De pronto Desapareció Ella me cuenta Que Hay mucha energía Todavía Después de que morimos Después de que morimos Todavía Se concentra Algo de energía Entonces En esos lugares Pues llegan Hay muchos cuerpitos De Niños De gente Que no reclaman Ellos A pesar de que son Personas Pues de ciencia Les ponen A los A veces Ofrenditas De De dulces De leche De juguetitos Entonces En sus guardias Ella me ha contado Que bastantes veces Le han movido Las cosas Del lugar Los dulces Que ha llevado Porque ella es muy dulcera Entonces Le gustan mucho Las golosinas De pronto Nada más Ha estado ella Y personas Bueno En otra persona Y dice que En ocasiones Sus dulces Han desaparecido O por ejemplo Yo Yo tengo Una cosa De regalarles Llaveros Como de figuritas De Nicky De Incluso Las llaves Todo eso Han desaparecido Del lugar Donde ella las pone Incluso a veces De su bolsa Y han aparecido Cerca De donde están Las Las gavetas De los niños De los niños Ya difuntos Pues ese es Mi relato Ese es Mi relato Vaya También les quería Comentar un relato Que pasó Cuando mi bebé Era pequeñita Tenía tres años Mi niña Nosotros vivimos En la casa De mi abuela Que pues era Era una casa Grande Incluso Había Eh El patio Era todavía De terracería Y entonces Empezaron a meter La El agua Faltaba mucho El agua En ese lugar Entonces Este Pues yo le cuento Que mi madre Pues era una mujer Que le gustaba Muchísimo El oro Pero cuando mi madre Era enferma De su corazón Le dio insuficiencia Cardíaca Empezó a hincharse De sus manos Ella a veces Le costaba mucho Trabajo Quitarse los anillos Entonces Hubo un tiempo De que se hinchaba Tanto Que optó Por no ponérselos más Y ponerlos En un alajero Sí Pues total Que Que Mi bebé Eh De una fecha A A Dice mi Bueno Me cuenta mi madre Que empezaban A A perderse Las cosas Empezaban A A desaparecer Las cosas O a aparecer En otros lugares Entonces Este Mi abuela Tenía cantidad De árboles Frutales Cantidad De plantas Medicinales Y herbabuena Este Pasote Porque mi abuela Tenía su huetita Entonces Mi abuela Nos decía Que Y había En las tardes Cuando llegaba La tarde Noche Eh Que se escuchaban Risas de niños Entonces Eh Cuando mi Cuando me Nosotros le preguntábamos A mi abuela Que se escuchaba Porque Yo lo llegué A escuchar Y ella nos decía Que eran duendes Entonces Pues yo la verdad Nunca fui Como creyente Yo era bastante Séptica Hasta que mi bebé Comenzó como A jugar Ella me decía Que era un niño Ella le decía A las niñas Les decía Nenas Y a los niños Les decía Nenos Entonces yo le decía Con quien tanto Hablas Porque yo Yo veía Que no se quería Meter Ella quedaba En la huertita Y yo le decía Vente para acá Este Ella 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 que le gustaba Estar ahí Pero yo la escuchaba Hablar Y tener como Conversaciones Coherentes La nena hablaba Y como que Platicaba Con alguien Ella como que Contestaba Cosas que le preguntaban Pero yo nunca Escuchaba la otra voz Entonces Hubo un tiempo Que mi bebé Comenzó a parecer Rasguñada Comenzó a parecer Este Como con Moretoncitos Entonces Este Pues yo obviamente Cuestionaba a mi mamá Porque Mi mamá me la cuidaba Porque yo tenía Que trabajar Entonces mi madre Me dice Que no Que ella No sabía Por qué En una ocasión A mi madre Se le desaparecen Sus anillos Sus cosas de oro Y la niña Nos dice Mamá Yo sé Quien tiene Yo sé Quien tiene Las Las Cosas de mi abuelita Entonces yo le digo Quien las tiene Y me dice Las tiene Zenón Yo le digo Quien es Zenón Y me dice Zenón Es un neno Es un niño Que juega conmigo Pero que tiene La cara Arrugadita Como viejita Así como Mi abuelita O sea Como mi visa Como su visa Abuela Ella como mi abuela Entonces tiene Los pelitos blancos Y es mechudo Pero es un niño Mamá Entonces Y yo le decía ¿Y dónde lo tiene? Y me decía Lo tiene allá abajo De la piedra Era una piedra Gigante Que Que nadie O sea Que nadie Hubiera podido moverla Nadie de nosotros Eh Pero la niña Insistía Tanto 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 Y nosotros Pues la verdad Es que no la tomamos En cuenta Sino hasta que En una ocasión Como dos días después Iban a instalar Una cisterna Tuvieron que mover Esa piedra Y da la casualidad Que ahí estaba El oro De mi mamá Entonces Este La niña Mi mamá Encuentra al oro Nosotros nos quedamos Muy sorprendidos Y mi abuela decía Ténganle cuidado A la niña Porque aquí hay duendes Entonces Este Eh Abren la Hacen un cuadro Para hacer Para hacer la cisterna Comienza a funcionar La cisterna La bomba Eh Entonces Antes de sellar La cisterna Dejaron Un Una especie Como de De lámina De De fierro Que era con lo que se iba A sellar la cisterna Pero no lo cerraron Sino Simple No lo soldaron Pues Sino que Sino que La dejaron Así como Como Entrecerrada Eh Yo escuché Gritar a mi bebé Cuando salgo Mi bebé estaba A punto de caerse A la cisterna Yo la alcanzo Yo la alcanzo A agarrar Pero la encuentro Mordida Y me dice Que Zenón Fue el que la mordió Por habernos dicho Donde estaba El oro De su abuelita Total que Eh Yo me fui de esa casa Porque me había dado Mucho miedo Que le fueran a hacer Algo más a mi bebé Entonces Eh Al día siguiente Yo Yo Ya no dejé a mi bebé En su cunita Sino ya La dormía Junto conmigo En una de esas noches Yo sentí Que me estaban jalando A mi bebé Cuando yo despierto Y abro los ojos Yo no veo a nadie Pero dice mi abuela Que era un duende Corriendo Lo único que alcancé Yo a apreciar Fue la silueta De la sala Eh Como Y Pero con Pero riendos Pues ese es mi relato Muchas gracias Como no Después de haberse enterado De esto Pues ya no estabas tranquila Sobre todo Por el contacto Que tuvo con tu Pequeña Y el hecho De que Se desquitara Imagínate Quererla Aventar la cisterna No Y Que peligro Que a tiempo Llegó O sea Que a tiempo Llegó Será que En verdad Los duendes Son rencorosos Pero por las Características físicas Que fuera como Viejita Su piel Si Quizá no era duende Nacho A lo mejor era otro tipo De ser elemental Como un gnomo ¿No? Porque los duendes Son traviesos Pero no de hacer daño Sino de esconder las cosas Y no pasa a mayores Por ejemplo Los gnomos Se hacen maldades Si Bueno Pues lo que si es Cierto Es de que Efectivamente Encontraron el oro Y Aparentemente Este ser Se desquitó Que cosa Que cosa Tan terrible Si tu tuvieras Una pequeña Un pequeño Y te contara Lo mismo De entrada Tu le creerías Tu le creerías Que existe ese Tal amigo Y que impresionante Que buen relato Que buen relato Me gustó Porque además Nacho Nos deja Lecciones Primero Hacerle caso A los pequeñitos Aunque nos parezca Increíble La niña decía Pero como va a estar ahí Hasta que sucedió Que tuvieron que moverla Por lo de la cisterna Pero entonces Estar al pendiente Porque Pues en la casa También puede ocurrir Alguna situación Sobrenatural Que Los niños Puedan correr peligro Y en ocasiones Los adultos Hacemos que ellos No se puedan expresar Porque no Eso es imaginación No es cierto A veces hasta le dicen No me digas eso Porque me espantas No me estés diciendo eso O les dicen No digas mentiras Y entonces el pequeño Dicen No pues ya no lo voy a decir Porque yo no estoy diciendo mentiras Pero Mi mamá se enoja Entonces hay que darle La confianza Para que si lo platiquen Claro Sería lo primero Que debemos hacer Con los niños Acuérdense que los niños Pues no tienen maldad A esa edad No tienen maldad Como para Estar viendo La forma de espantar A sus papás Que sería El único objetivo De ahí en fuera No lo encuentro yo Otra lógica Así que hay que creerles Hay que ponerles atención Y creerles Y Gina Ha llegado el momento De despedirnos Así es Y agradecer Que se hayan reunido Con nosotros Para escuchar estos temas De lo insólito Y lo sobrenatural Que Dios te bendiga Soy Gina Avilés Yo también me despido Soy Ignacio Nacho Muñoz Agradecido con Dios Y con ustedes Y como decimos aquí Cabot Gracias por ver el video